El Pueblo se Jodió Y ya sabes tú que son pensionistas, ¿sabes? Aquí, aquí. A ver, haz así, vamos rojo. ¿Para para afuera? Ahora. Ha habido un pequeño componente ahí de olvido, ¿no? Y alguien tiene que empezar a coger y a juntar, como en un mosaico, y decir, no, vamos a juntar a las personas que tienen algo que decir, que ellos, los políticos y ellos, los empresarios, ya han dicho, ya han escrito su historia. Entonces, ahora vamos al pueblo que escriba la historia, ¿no?